Pues compañeros que estamos acá de regreso dice esta manera los Corridos de Gerardo Díaz Dice, vamos Ella en la caña riendo vacas muy cerquita de Pineda Cultivando bien las terras, la bonavilla es cargada Se llama el corrido Branco Tabar y dice viejo Adri Núñez Ahí en la caña riendo vacas muy cerquita de Pineda Cultivando bien las terras, la bonavilla es cargada Y si salían buenas cosas, la bonavilla es cargada Tenían que hacerlo de nuevo hasta que el sol se ocultara Así se vivía y en el rancho son recuerdos de mi infancia que de niño yo pasaba Me suene a venir con conocido previamente para el norte Acá es donde está la banda Con mucho entusiasmo y alegría le dije a mi madre un día No voy para el otro lado, quiero ganar mucho dinero Mi sueño es tener mucho ganado Una casa y un buen barro, ayudar a mi familia Lo primero es lo primero Al momento de llegar a Atlanta ponense a ganar la plata Qué bonito haciendo el beso Me hacen cortes, no es como lo pintas, se acaba mi sonrisa De que ellos me echaron preso Allá son las almas, hombre, llora pues Lo primero que pierdes son tu esposa con tus hijos Me entusiasmo y me meten preso Y ahora me voy a dar beso, ni tampoco me lamento Lo bueno es que he sido vivo Y ahora me voy a dar beso, ni tampoco me lamento Y ahora me voy a dar beso, ni tampoco me lamento Para obtener mi suspeto, desde acá ganó una plata Y allá pegadito de la sierra, y allá viene mi producto De la China mando el plete Y aunque yo ya estuve preso, ya estoy aquí en mi lecho Y un borrado de billetes Ahora ya tengo carros del año Mis sueños se han realizado de ganado Y también tierras, tengo unas cuantas hectáreas En mi trigo ya tengo familia A mis esposas y a mis hijos Y madre y a mis hermanos Que los quiero con el alemán También a todos mis amigos En la plaza de Pineda Hay quienes sumir de casa Y aquí los que son mis enemigos Que dicen querer matarme Los que me les doy batalla Me gusta mucho escuchar la balda El doñán, martel, me dan De esas botellas, hermosas De mi nunca me hagan falta Del primer lugar de un buen caballo Como todo un calentano En los callos llenos, poca, también me rifo la plata Se me secó y nos amanecemos Y el martel se ha terminado Que traigan más a mi cuenta Si la gana termina el gorro Y su cargante mi corrito Yo pongo las horas extras Hoy disfrutamos que estamos vivos Hace un día estuve preso Del destino Sonazares Y para todos mis amigos Soy el daño del gorrito Mucho gusto me presento Me llamo Franco Tavares Álce 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 Gracias por ver el video